Buenos días y bendiciones, mi nombre es Jair Blas y esto es La Palabra que Necesito. Mateo capítulo 5 versículo 9, es la siguiente bienaventuranza que toca el día de hoy. No nos olvidemos que todo lo que estamos estudiando es prácticamente Mateo 5 versículo del 1 hasta el 12 que vendría a ser las bienaventuranzas. Bien, vamos a leer el versículo 9, dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya sabemos cómo tenemos que estudiar estas bienaventuranzas, el contexto de la historia, en el video anterior hablamos de para quién eran dirigidos y cómo va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Hemos hablado de las seis primeras, hoy vamos a hablar de la séptima, la penúltima, vamos a decirlo así. Y vamos a entender un poco quiénes son los pacificadores. Y yo me imagino que lo primero que pensamos de la palabra pacificador sería, o una palabra que pueda relacionar o encerrar a una persona pacificadora, sería la palabra paz. Y en cierta forma es verdad, pero en esta bienaventuranza y como toda la que hemos estado estudiando, no es algo que nosotros hayamos experimentado o conozcamos. ¿En qué sentido? En un sentido, vamos a decirlo así, humano, en un sentido de persona. Por ejemplo, nosotros tenemos un concepto de lo que a paz se refiere. Entonces, si vamos a ese concepto, esta bienaventuranza no tiene nada que ver con esa paz. ¿Por qué? Porque la paz que nosotros tenemos es una paz egoísta. Lo voy a explicar mejor de esta manera. Voy a hablarles de tres tipos de paz. Hay muchos tipos de paz, según como lo han calificado con ciertas palabras o con ciertos nombres. Y en este caso yo quiero hablarles de tres tipos de paz. La paz romana. ¿Qué es la paz romana y en qué consiste? La paz romana consiste en conquista. ¿Y qué tiene que ver con eso? Que, por ejemplo, los romanos conquistaban y debajaban que los habitantes vivieran a medida de impuestos y de cumplir ciertos mandamientos. En pocas palabras, en el caso, por ejemplo, de Jesús, en los tiempos de Jesús, los judíos literalmente eran esclavos de los romanos, en cierta forma. Solo que como que tenía un poquito más de libertad. Tanto así que es como que hubiera habido un tipo de alianza, podemos decirlo así. Pero en verdad, justamente, incluso cuando crucificaron o juzgaron o mandaron la crucificación a Jesucristo, él fue del César, ¿verdad? Él fue ante Pilato. Él fue a ser juzgado, justamente, por el gobierno de ese lugar. Ni siquiera por los mismos sacerdotes o fariseos, sino por el gobierno de ese entonces. Entonces, algo que puedo tomar en cuenta es que cuando, me parece que fue Pilato quien le dijo al pueblo o a los sacerdotes, inclusive, o a los fariseos, cuando estaban crucificando o mandando para, o pidiendo la crucificación de Jesucristo, él dijo, a su rey quieren que lo crucificemos. Y uno de los fariseos, dice la palabra, o los sacerdotes, dice la palabra que dijo, no tenemos más rey que César. Y ahí vemos quién prácticamente estaba como rey para el pueblo judío, o por lo menos para los gobernantes del pueblo judío, o hablando de los sacerdotes levitas o fariseos. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, vemos que la paz romana tiene que ver con conquista, y es una paz propia. La siguiente paz de la que le quiero hablar es justamente la paz irene. Y esa paz tiene que ver con tratado entre dos personas, o en dos naciones, diferentes tribus, etnias, que se yo. Eso se llama paz irene. Tiene un tratado. Pero la tercera paz que también quiero hablarles, es una paz más, vamos a decirlo así, cristiana, es la paz shalom. Esa es la paz de nuestro Dios. La paz que Jesucristo vino a dar a este mundo. Y en verdad, esos judíos no podían entender esa paz que Jesucristo vino a dar justamente porque, ellos, o porque justamente los fariseos daban enseñanzas garronias sobre la paz, y porque prácticamente ellos vivían una paz romana, y en cierta forma vivían una paz irene. Entonces, ellos no conocían la paz shalom, de cierta forma. Cuando Jesucristo vino a decir esto, estaba hablando de gente que hacía la paz shalom. Y si esa paz es la paz de nuestro Dios, eso quiere decir que para tener o transmitir la paz shalom, tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Y eso se consigue solo a través de Jesucristo, siendo bautizados, llenos del Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y así podemos transmitir esa paz. Por ejemplo, si pensamos en un conflicto de personas, si hay tres personas, dos personas están en conflicto, sea cual sea la discusión o la pelea que tengan en ese momento, y en una de esas, o mejor dicho, incluso en una de esas tres personas, o una de las tres personas, es pacificador, es muy probable que estas dos personas que estén en conflicto, odien o lleguen a estar en un tipo de acuerdo, para, vamos a decirlo así, para estar en desacuerdo, o incluso es que odien al pacificador. Muchas veces, ser un pacificador va a costarnos hasta la propia vida, en cierto punto de vista y en cierta forma. A veces nos cuesta amistades, a veces ser un pacificador, según la palabra, nos cuesta incluso perder relaciones con la familia. Llega a pasar porque la paz que nosotros tenemos, o que el Señor ya nos lo ha dado, para transmitirlo y para enseñarlo, y para dar a aquellos que necesitan esa paz, muchas veces es rechazada, porque el mundo no conoce esta paz. Jesucristo dijo, yo mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como este mundo la da. Ah, inclusive me parece que en el primer video de la palabra que necesito, hablamos un poco de lo que es la paz que Dios da. Teniendo en cuenta eso, hermanos, amigos que nos están viendo, vemos que hay un sacrificio para ser un pacificador, porque Jesucristo, por ejemplo, cargó una cruz. La cruz es una representación de paz en Jesucristo. Jesucristo literalmente vino a traer paz entre Dios y el hombre. Jesucristo también demuestra la paz. Él nos da muchos ejemplos de paz, como lo habías mencionado con la mujer samaritana, por ejemplo. Él les había mencionado que los samaritanos y los judíos estaban en cierto conflicto, y que prácticamente Jesucristo no solamente restauró a esta mujer samaritana, sino que de alguna manera trajo una paz. Inclusive, Jesucristo es el símbolo de paz también entre los judíos y los gentiles. Esos son temas que vamos a profundizar más adelante, pero vemos que en muchas historias o muchos acontecimientos de Cristo Jesús, vemos una muestra de paz. Entonces, ¿qué es un pacificador? Es una persona que busca la paz y busca transmitir la paz de Dios. Recordemos que yo les había dicho hace un momento ahorita que la paz que nosotros tenemos literalmente es una paz egoísta. ¿Y por qué es una paz egoísta? Porque es una paz que solamente puede ser vivida por uno mismo. Porque si tú estás en paz, y viene otra persona que es, bueno, una paz obviamente que conocemos, y viene otra persona que está agobiada, no se va a contagiar de tu paz. Eso no pasa, eso ni en la televisión pasa. Algunos lo mandan a hacer yoga, a hacer meditaciones, a hacer ciertas cosas que supuestamente le traigan paz, tranquilidad, y como dicen unos memes, ¿no? Paz interior. Entonces, no es tanto esa paz que el Señor da. La paz de Dios no es una paz egoísta, es una paz que transmite paz como en verdad es. Transmite calma, quita conflictos. Y eso a veces cuesta, hermanos. Yo les había también mencionado que las bienaventuranzas tienen una correlación. Justamente, bienaventurados los pacificadores, tienen una correlación con bienaventurados los mansos. Y recordemos quiénes eran los mansos. No eran personas que estaban así, tranquilos, sin hacer nada, porque si les insultaban ellos no reaccionaban. No, hablamos de personas que se sacrificaban, personas que demostraban su mansedumbre al interceder por otros, al incluso sufrir por otros. Les habíamos enseñado con un ejemplo de que Moisés tenía una mansedumbre tal que no es tanto lo paciente que era o cómo soportaba al pueblo, sino cómo intercedía por el pueblo. Jesucristo mostró su mansedumbre en la cruz, eso lo habíamos mencionado. Entonces, ser un pacificador tiene mucha correlación con los mansos. Pero, ¿cuál es la bendición que vienen para estos mansos? Por ejemplo, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso se dice en el versículo 5. Y en la recompensa para los pacificadores dice que ellos serán llamados hijos de Dios al estar, al recibir una herencia, es porque somos hijos. Entonces vemos una correlación con esas bienaventuranzas. Y somos hijos de Dios porque somos hijos de luz, porque traemos la paz. Dice la Biblia que Jesucristo es el Rey de paz. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de paz. Que traemos paz a nuestra ciudad, a nuestra familia, a nuestra nación, a la iglesia, y a todo aquel que necesite conocer una paz verdadera. Una paz shalom. Una paz que llega a todas las personas, que pueda estar en nuestro entorno, y no solamente a uno mismo. Una paz que se guarda no es, sino es una paz que también se expresa, que se da, se comparte, e inclusive llega hasta el punto, como les había mencionado, de que a veces perdemos nosotros una paz para que otros lo tengan. Ese es un sacrificio, y ese es el verdadero significado de paz. Por eso Jesucristo se entregó en la cruz, para darnos paz. Y estas personas que hacen lo que Jesucristo, tal vez no de manera literal, pero si en una manera de en oración, en interceder, en visitar, en apoyar, y muchas cosas más que como cristianos, que aún como personas podemos hacer, por la gracia de Dios, demostramos ser unos verdaderos pacificadores. Estas personas son los pacificadores. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas, y que nos pueda ayudar a ser pacificadores. Y vamos a pedirles al Señor en oración. Padre, yo te doy las gracias porque me has dado tu paz. Te doy las gracias, Señor, porque me has enseñado a ser un pacificador. Te doy las gracias, Señor, porque tu sacrificio en la cruz, porque tu muerte en la cruz, y tu resurrección, Señor amado, nos han dado la paz que necesitamos. Una paz que no significa que todo está tranquilo y calmado, sino que a un medio de las tribulaciones, tú nos permites estar en paz. Tú nos das paz, y nos enseñas a transmitir esa paz, y a dar la paz a otros también, Señor. Y si a veces tenemos que sufrir para que otros tengan paz, tú lo reconoces, Señor, porque eso tú ya lo hiciste. Y tú nos ayudas. Esto no es de nosotros, pues es tuyo, Señor amado. Y tú nos ayudas a poder ser pacificadores. Yo te doy las gracias, Señor, y bendigo cada vida aquí presente, cada vida que se esté mirando este video, estos devocionales diarios, Señor amado. Y yo te ruego que también nos dé la fuerza para seguir adelante, y a estas personas que puedan ser también pacificadores. Aquellas personas que recién están escuchando, por primera vez, tal vez un mensaje, un devocional, un sermón, y otro que pueda ser de mucha bendición para sus vidas, Dios amado, y que también ellos puedan convertirse en pacificadores, y hallar la paz en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Dios. Lloramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esperamos que esto sea de mucha bendición. Ojalá podamos, pues, dejar que el Señor molde nuestra vida para ser pacificadores. Y les espero el día de mañana con la última bienaventuranza. Sí, última bienaventuranza ya. Y esperamos, pues, que esté el tiempo de estudiar o de meditar en la bienaventuranza. Ya les decía, sea una bendición y la podamos aplicar. Yo lo bendigo grandemente, y nos vemos el día de mañana. Así es, entonces. Gracias.